Muchas gracias, lo primero, gracias al equipo también, porque bueno, yo creo que esta victoria era muy importante, la merecíamos, creo que en los últimos partidos, pues bueno, había habido tramos de ellos que habíamos merecido algo más, quizás necesitábamos más regularidad y yo creo que hoy lo hemos conseguido y, como te digo, son tres puntos que son muy importantes porque nos hacen creer más en lo que estamos haciendo, creer en nosotros y bueno, ahora toca seguir porque no hemos hecho nada realmente. Sí, al final sabíamos que sin compromiso, sin estar todos juntos, pues bueno, al final Real Madrid tiene jugadores que te pueden definir un partido, de hecho han empezado ganando y bueno, es verdad que se ha decidido un poco desde el punto de penalti el partido, pero bueno, si no hubiéramos estado tan atentos con coberturas, con las disputas, los segundos balones, pues igual nos hubieran hecho ellos más goles, aunque hubiéramos marcado nosotros desde el punto de penalti, y bueno, yo me quedo al final con el trabajo del equipo, con la agresividad que hemos tenido, que veníamos demostrando ya, yo creo que desde la segunda parte de Contra Leche lo demostramos, la semana pasada merecimos algo más y no pudo ser, por diferentes factores y hoy creo que es muy importante porque nos ayuda a confiar en nosotros, ayuda a que la gente esté con nosotros, obviamente yo creo que estaban con nosotros, pero bueno, había esas dudas de si vamos a poder salir adelante, yo creo que poco a poco, pues creo que se va viendo el Valencia que todos queremos ver y bueno, agradecer al equipo todo el esfuerzo, todo el trabajo, la verdad que al final pues ya no podíamos más, pero bueno, nos llevamos la victoria y los tres puntos. Sí, lo hablábamos esta semana que bueno, que puede ser un punto de inflexión, un creer en nosotros más que nunca, ya lo hacíamos desde dentro del vestuario, lo hablábamos, la última semana creo que trabajamos muy bien contra la semana del Getafe, o sea, corrimos muchísimo, creo que merecimos algo más y esta semana lo hablábamos y si jugamos igual que contra el Getafe, bueno, creo que íbamos a tener muchas opciones, ha sido así, es verdad que no siempre te pitan tres penaltis en un mismo partido, pero bueno, lo importante es eso, los tres puntos, una victoria que hace que creamos más en nosotros, que la gente crea más en nosotros y que todos juntos, cuerpo técnico, equipo, afición, todos, creo que vamos a salir adelante y bueno, como te digo, es verdad que es una victoria, que son tres puntos, pero que nos da mucha moral y bueno, ahora toca descansar y viviremos en 15 días. Bueno, pues al final no se vive todos los días y sí que es verdad que un poco raro, porque bueno, al final yo no venía tirando los penaltis porque había otro lanzador en el equipo y este año pues me toca esa responsabilidad a mí, es cierto que en la primera pues me ha ganado la partida, pero bueno, menos mal que ha mandado a repetir y me he visto con... Es verdad que ha habido un momento ahí de dudas que no sabíamos si volver a tirar, porque bueno, ya me conocía de cómo los tiraba y me lo había parado, pero he visto que los compañeros confiaban en mí, de hecho Gabriel, Hugo, no sé, recuerdo varios jugadores que me decían tranquilo, lo vas a meter y a partir de ahí ya no he dudado, he visto que confiaban en mí y por eso se lo agradezco. En la segunda parte igual, Maxi, que él también tira penaltis y podría querer tirarlos, pues me ha dicho que lo iba a meter y que iba para adentro, Cherisev, bueno, al final todos me han ayudado y muy contento, pero sobre todo quiero dar las gracias a todos y que esta victoria es de todos. Este va a donde tengo todos los trofeos que gané de pequeño, porque junto con la Copa del Rey que tenemos y bueno, la verdad que lo voy a guardar muy bien, un día muy especial para mí y nada, gracias a todos los que han confiado en mí, sobre todo en el equipo, que creo que ha sido un trabajo enorme, brutal y la verdad que nos vamos muy contentos, pero bueno, decir a la afición que vamos a seguir dándolo todo en el campo, que no vamos a parar, que está siendo un momento complicado para todo el mundo, pero bueno, que vamos hacia adelante, que esta victoria nos da ánimo y que ya veremos dentro de 15 días. Sí, hay José en su línea de partidazos, la verdad que ha estado fenomenal, creo que todo el equipo estaría feo no resaltar a todos, porque creo que todos hemos estado genial, ha entrado Uros, que ha estado fenomenal, los que han entrado después han estado también muy bien, todos juntos, el tiempo que salieran y bueno, creo que agradecer todo ese esfuerzo al equipo y que vamos a por más. Pues bueno, creo que nos habrían empujado muchísimo más, incluso, habría sido una noche, ya es para recordar, pero con toda la afición aquí disfrutando de la victoria, pues bueno, habría sido increíble y bueno, desde aquí, que ánimo para todos, para toda la gente, sobre todo los que están sufriendo esto más, los que han perdido a ser queridos, los que tienen más problemas en sus trabajos, que ojalá que todo vaya bien y que los esperamos aquí pronto.